Pucha, me toca ir a pagar mis servicios. ¡Qué flojera hacerlo! Colas, colas y más colas. Espero no esperar tanto tiempo como la anterior vez. Tranqui, Choquito. Olvídate de hacer colas para pagar tus servicios. Con Yape puedes pagarlos en segundos desde donde estés, solo con tu celular. Yo siempre lo uso y pago desde mi camita. ¡Ya! ¿Me lo juras? ¡Así de rápido! Sí, compruébalo tú mismo. Empieza a Yapear tus servicios básicos como luz, agua, internet y mucho más. ¡Sin comisiones! Esta entidad es supervisada por ASFI, Banco de Crédito de Bolivia S.A.